Estoy en Asunción y estoy hablando con Raúl. 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 Dime algunas cosas sobre tu vida. Gonzalo. También me llamo. ¿Qué haces aquí en Asunción? Yo? Sí. Yo soy una persona que ahora estoy en situación de calle, pero tengo también casa que se me invita y vivo en cuatro o cinco casas. Sí. Para mí esta vida es lo máximo. Sí. No sé, no sé si... yo creo en la reencarnación. Ajá. ¿Entendiste eso? Sí. Reencarnación. Sí, sí. Reencarnación. Es un concepto de la India. Sí, sí, ¿no? Sí. En general. Ajá. Y... me gusta dar cariño, amor, protección, amistad. Sí, sí. Buena onda. Ajá. Y ahí te dije todo. Buena onda, ¿es una frase Paraguay o no? Good viber. Good viber. Sí, sí, entiendo el significado, pero ¿se usa en Paraguay o en otros países? En todos lados. Ah, ok. Y dime, ¿cuántos años llevas viviendo en las calles? Un mes. Oh, solo un mes. Algo reciente. Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás viviendo en las calles? Mi tía le estafó la casa a mi mamá y un día yo llegué y le puteé. Ajá. Tendré que le voy a putear. ¿Putear? Sí. ¿Cómo se habla en español? Recuerdo. Que ella es una puta que ella... Sí, sí, entiendo eso. Su hija es una puta que me chupé las pijas. Ajá. Todo eso. Ahí. Ahí. No me gusta hablar así. Sí, sí. Cuando hablas así. Sí, sí. Cuando hablas así, ¿qué actuar no me no me? Sí, sí, entiendo. ¿A qué actuar? Hacer. Y dime, ¿te gusta hablar con la gente en la calle? Sí, claro. ¿Por qué comenzaste a hablar conmigo? Claro, papito. ¿Por qué? ¿Qué te gusta? Todo. 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 Algunos ejemplos de las cosas que te gustan. ¿Y esto qué? ¿Esto qué? Las plazas. ¿Esto qué? Ajá. Este es el panteón de los héroes. Mirá, sí, sí, sí. El panteón de los héroes. Sí, sí, sí. Me gusta. ¿Y qué no te gusta de eso en español? La suciedad. Sí, la suciedad. Uno. Ajá. Dos. Tiene que haber más señales, ¿entiendes? Doble acá. Eso. Ajá. Después. Ajá. ¿Y qué estás bebiendo ahora? Caña con coca. Ajá. ¿Es alcohol? Sí. Ok. Claro, soy alcohólico. ¿Es alcohol? Sí. ¿Desde cuándo? Amito. ¿Desde cuándo? Ese es el primer paso, papá. Ajá. ¿Pero desde cuándo? No sé, boludo. Hace diez años. Sí, sí, diez años. ¿Y cuántos años tienes? Treinta y dos, el día de la madre. Mi cumpleaños es, mira, mira, ahí está. Quédatelo mané, quédatelo mané. Sí. Mi cumpleaños es una fecha patria. Sí, sí, entiendo. Sí, sí, sí. Ok. ¿Y naciste en el quince? Fecha patria, ¿entendés? Sí. El día de la independencia. Catorce de mayo. Quince. 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 Por eso hay muchas banderas en toda la ciudad. Quince, claro, claro, claro. Y dime. ¿Vos no qué es eso? No, no, no. Soy australiano. Ah, australiano. Disculpame, disculpame. Disculpame, papito. Sí, sí, yo vivo en Nueva York. Sí. Sí. Sí, Australia en Europa es un carajo. Estados Unidos sí. Sí. Estados Unidos sí con nosotros. Sí, sí. 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 ¿Hay muchos turistas que necesitan? Sí. Todos el día. Sí, sí. Ok. Dime una cosa más y después vamos a... Decidme lo que puedo querer. Ok. No importa el tiempo si vivo en la calle. Sí, sí. Me dijiste una palabra antes que no entendí. Significa bromear. Mira, vos me estás filmando. Sí. ¿Qué es esa palabra que significa bromear? ¿Qué? ¿Esa palabra que significa bromear en... Esprime en inglés, please. No, en español. ¿Qué? No. Esa palabra bromear. ¿Bromear? Sí, pero hay otra palabra. Yoke. Yoke. No, 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 no. Yoke. Hay yoke. Sí, sí. Ok. Hemos alcanzado cinco minutos. Ok. Gracias. Adiós. Bueno. Qué buena onda, loco. Sentate acá. Sentate. Tienes. Gracias.